En la mitad No es un medic, no es un medic, no es un medic. No es un medic. Cuando brainan un medic, no es un médico, si, no. Consentí… ¿Quién necesita la atención médica? Déjame verlo, soy un doctor. ¿Quién aquí necesita la atención médica? ¿Quién aquí necesita la atención médica? Wow, I'm gonna so try it on that zombie. Wow, it's working. Oh my fucking god. Let's see what's happening. Please die or something, that would be so hilarious. Oh my fucking god, he died. Oh my fucking god, you can kill. Oh no, really. I'm gonna kill all zombies only with that now. Oh no, it's ruined or what. I need like... Oh no, man. I need like all the time. Oh fuck. I need batteries for that. Yo, anyone got batteries for me?